Hola, bienvenidos a las Cápsulas por la Integridad. Soy Ana Helena Fierro Ferraez, doctora en Derecho. Actualmente colaboro como directora de Internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. El tema que quisiera abordar el día de hoy con ustedes es los valores en el servicio público. ¿Cuáles son los valores que deben regir el actuar de las y los servidores públicos? Cuando enfrentamos un problema de corrupción sistémica como el de México, es indispensable redoblar esfuerzos para que las personas puedan confiar en las instituciones públicas. El punto de partida para generar esta confianza es justamente el actuar de las y los servidores públicos. Este actuar debe mostrar un compromiso con el interés público y una vocación de servicio. A esto lo he denominado la responsabilidad activa. Esta responsabilidad activa está compuesta por cinco valores principalmente. El primero es el respeto a la ley. ¿Qué quiere decir el respeto a la ley? Es tener un compromiso con el Estado de Derecho. Es entender que las y los servidores públicos son el brazo de la ley. El segundo es la imparcialidad. Quiere decir el trato sin discriminación. El servidor público debe de actuar con miras en el interés público y no en un interés particular, ya sea de él o de otras personas. La razonabilidad, es decir, que las decisiones públicas deben ser razonadas y argumentadas, abiertas. La servidora pública debe de atender a la ciudadanía y convencerla de que sus decisiones van en favor del interés público. La publicidad, la actuación de las y los servidores públicos debe ser abierta, accesible, en un lenguaje claro que lo puedan comprender a quienes van destinadas estas decisiones. Este desempeño de los servidores públicos debe de inspirar confianza. Y finalmente, la prudencia, es decir, que las acciones están dirigidas siempre al interés público y que las y los servidores públicos miden las consecuencias de sus decisiones y afrontan estas consecuencias. Esos son los valores de la responsabilidad activa. Si quieren saber más, pueden ver el libro Responsabilidad de los Servidores Públicos del Castigo a la Confianza. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.